Música Buenas, somos estudiantes de licenciatura en educación infantil, perteneciente al Pabuntería. Le damos las gracias a la Universidad Santo Tomás por darme la oportunidad de participar en esta feria de entrenamiento. Nuestro proyecto Educa y Reusa está conformado por los estudiantes integrales. Lili Arruda. Betty Berón. Y Estenia Padrón. Y Anette Irón, la verdad. Nuestro proyecto Educa y Reusa es un recurso educativo creado para la formación de niños, jóvenes y adultos, aportando a los objetivos de las instituciones educativas y a las familias. Nuestro proyecto Educa y Reusa, el objetivo es generar un recurso educativo que sea sensible, fácil y económico. Este emprendimiento nace desde las prácticas pedagógicas con un material totalmente gratuito que contribuye a mejorar el medio ambiente. Tenemos los prácticos hechos para estos floreros que vienen borrados con servilletas y acá tenemos unos paroles de diferentes tamaños. Acá tenemos también paroles pequeños. Acá tenemos unos hermosos bolsos cosidos con pitas de nylon. Acá tenemos otros confeccionados con lana. Y tenemos también ambos poderos que sirven para decorar nuestro hogar, nuestra casita. Y acá tenemos unos adornos como cartucheras y bordaladas. Adornos como este nuestro garco que también sirve para adornar la casa. Y fiertecitas que tenemos con los niños como la lacería. Y hechos de cartón también nos encontramos con estos cofres que pueden ser hechos de diferentes tamaños y diferentes estilos. Lo cual es así pequeño y nos sirve para guardar nuestras balajas y en tamaños grandes para guardar nuestra copa íntima. Tenemos también las portalapes hechas en material de cartón. Tenemos este abaco hechos con las tapas plásticas, los cuales también tenemos el uso de darle a conocer a los niños por medio de las sumas y las restas. En este garabola podemos dar a conocer a los niños su movimiento, la noticidad fina y la noticidad gruesa. Estos productos nos podemos ofrecer a las familias, las pimienterías, tiendas de regalo, tiendas artesanales y oficinas. Estos productos nos vamos a ofrecer puertas web, con las redes sociales, con las páginas web, con las exposiciones en la fe y las artesanales. Nuestro proyecto Educa y Reusa va encaminado en el quehacer pedagógico que hacemos con los niños. Como podemos ver, utilizamos un hermoso garabola que también se puede hacer en cartón y en plástico, donde podemos potenciar esas habilidades del niño como es la motricidad gruesa, la lateralidad y el equilibrio. También podemos utilizar las tapas de los carros plásticos, que hacemos este hermoso abaco, donde podemos enseñarle a los niños los colores, le podemos enseñar los conceptos prematemáticos como es suba y resta. Está elaborado en cartón y palillos de yus y tapas de los carros. También podemos incentivar a las instituciones educativas para que con medio del reciclaje se interviene la práctica pedagógica hacia los niños, con el fin de motivar y promover el espíritu emprendedor en ellos, ayudando así a conservar el medio ambiente, dando así el uso y reuso al cartón y plástico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!